Mi nombre es Alejandra Busso, productora, realizadora de cine documental y docente universitaria. En los ámbitos en los que yo trabajo, en los que yo milito, en los que yo participo, siempre está presente el debate respecto de quiénes son las personas, los compañeros, las compañeras capacitadas para poder ocupar un cargo de responsabilidad en relación a direcciones concretas de proyectos. Hace muchos años que trabajamos y conocemos a Natalia, no solamente yo, sino el colectivo de compañeros de DOCA, documentalistas argentinos, de diferentes espacios dentro del cine documental y también dentro de la docencia. Nosotros pensamos que la dirección de la carrera de Ciencias de la Comunicación es una decisión importante que hay que pensarla y reflexionarla desde muchos lugares. Y por eso apoyamos la candidatura de Natalia Vinelli para la dirección de la carrera, porque nos parece que ella redondea por más de una razón el perfil indicado para poder ocupar ese lugar. ¡Gracias!